Buenas tardes para todos. Bueno, queremos contarles desde Colombia este caso que digamos que lo tenemos más como misión institucional. Ya es un compromiso social que tenemos en la institución y que queremos compartir hoy con ustedes a partir precisamente de estas herramientas tecnológicas que también hemos tenido que aprender para poder sacar adelante nuestro proyecto educativo. Bueno, para contar un poco y que sepamos el, digamos que la dimensión del proyecto que nosotros manejamos, la Universidad Nacional Abierta y de Distancia es una universidad joven, llevamos 43 años de creada. A pesar de lo joven que es, podemos ver la dimensión y cómo hemos crecido como institución en los últimos años. En este caso, podemos ver que a nivel nacional, ustedes pueden ver toda la, digamos que el posicionamiento de Colombia en las ocho zonas o regiones que tenemos y en cada una de ellas manejamos posicionamiento en los diferentes centros que tenemos. Manejamos 72 centros a nivel nacional, dos seccionales a nivel internacional en Europa, Unión Europea, y en Estados Unidos en Florida. Igualmente estamos trabajando con dos proyectos a nivel internacional para, digamos, continuar haciendo este proceso de compromiso social, que en este caso es una educación para todos, una educación inclusiva. ¿Qué volumen de estudiantes manejamos? Manejamos alrededor de 250 estudiantes, 250 mil estudiantes, sigue creciendo. El nivel de educación que trabajamos lo manejamos a nivel de bachillerato, educación media, educación superior, educación continua, y obviamente pues estamos trabajando con los cursos, los MOOC, que nos han permitido también tener otro tipo de mercado. ¿Cuántos programas académicos trabajamos? 98 programas académicos y seguimos evolucionando y trabajando desde las ciencias administrativas, ingeniería, ciencias de la salud, ciencias de artes y humanidades, la parte jurídica, que es lo que nos permite precisamente tener un impacto a nivel nacional. Bueno, del proyecto, nuestro proyecto está fundamentado, digamos que acá les voy a contar una partecita de todo lo que nosotros trabajamos a través de nuestra plataforma, que como base obviamente pues tenemos nuestro LMS Moodle, pero adicionalmente las herramientas que nos permiten cumplir esa misión institucional y esa educación para todos. Solamente voy a hablar de la inclusión, pero aquí podría hablarles de todo lo que nosotros implementamos a nivel de procesos de evaluación, lo que desarrollamos también a través de cada una de las etapas de formación desde la verificación y la calidad de los ambientes virtuales de aprendizaje, el proceso que se hace al interior de la institución y obviamente el desarrollo de cada uno de los recursos educativos, la integración de cada una de las herramientas, que se manejan alrededor de cinco ofertas académicas en el año, que en este caso estoy hablando de dos mil cursos por periodo. Entonces, ya alcanzamos a dimensionar un poco más cómo es el proyecto que la universidad maneja. En este slide que ustedes ven, pueden visualizar cómo la universidad ha integrado a partir de su plan de desarrollo y de su misión, cómo es coherente junto con su plataforma, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, enfatizando precisamente la educación de calidad, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje y nuestro modelo solidario. No sé si me permiten otro micrófono para poder... Gracias. Listo. Aquí nosotros podemos visualizar cómo integramos y cómo la universidad, a través de su modelo pedagógico, va, digamos que incursionando y teniendo en cuenta varios elementos que voy a mencionar. Dentro de nuestro plan de desarrollo, la universidad tiene en cuenta o trabaja, digamos que como eje central, todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en el proyecto que les estoy hablando, enfatizamos en una educación de calidad, trabajando con tecnologías, con el ODS 9, que efectivamente sean accesibles y que cumplan con nuestra misión institucional. Y obviamente, como lo mencionaban en una de las presentaciones anteriores, cómo reducimos esas desigualdades a nivel de... en Colombia, en las diferentes regiones. Si bien tenemos ciudades donde podemos mostrar nuestra evolución, hay otras ciudades donde no llega el acceso precisamente a internet y la universidad está comprometida para que estas personas precisamente cuenten con educación superior y puedan, igualmente, podamos eliminar ese tipo de barreras en cuanto a lo... en la parte de educación. Bueno, nuestra esencia, lo mencionaba, educación para todos, una diversidad en el aprendizaje y una educación inclusiva. En este caso, ¿qué queremos hacer y qué quiero traer a colación? Cómo precisamente la universidad busca el diseño de una arquitectura tecnopedagógica que permita, de alguna manera, ambientes virtuales de aprendizaje que no solamente se ciñan en aspectos solamente personas con discapacidad, personas con necesidades de aprendizaje diferentes, sino que efectivamente, a través de esos ambientes virtuales de aprendizaje, cómo la variabilidad individual es la norma y no solamente nos vamos por la media imaginaria precisamente de estudiantes, sino cómo atendemos precisamente a esa comunidad. Es por eso que, a partir del diseño universal de aprendizaje, como esencia dentro de nuestro proceso, empezamos a analizar y a revisar el qué, el cómo y el para qué, cómo proporcionamos diferentes formas de poder representar el, digamos que en este caso, los contenidos, los recursos educativos, cómo llegamos precisamente en este caso a los estudiantes, que es precisa nuestro compromiso. Dentro de este modelo, entonces, aquí dentro del gráfico que ustedes pueden visualizar, vemos nuestro modelo pedagógico, los criterios precisamente de estos principios del diseño universal de aprendizaje y a partir precisamente de estos ejes transversales que desde la misma institución se manejan, damos cumplimiento a esos criterios que se dan bajo la norma de la WCAG en la 2.1 y que a partir de ellos nuestros ambientes virtuales de aprendizaje pueden visualizar si los estudiantes lo viven día a día. Otro concepto que tenemos en cuenta y que lo vemos operacionalizado y lo vamos a ver más adelante mediante las herramientas que utilizamos, cómo la accesibilidad universal, a partir del cumplimiento de esas normas, del manejo, de la usabilidad de las herramientas y obviamente mediante la inclusión educativa podemos dar el cumplimiento de este proceso de formación con los estudiantes. En este gráfico podemos ver cómo de alguna manera nosotros alineamos esos principios del diseño universal de aprendizaje, del modelo pedagógico de la universidad y de los principios que se nombran en la norma WCAG que a partir de ello pues vamos dando el cumplimiento del qué, el cómo y el para qué. A partir precisamente ya en los siguientes slides vamos a ver estos elementos que aquí digamos que desde su fundamentación se dan, cómo los operacionalizamos y con qué herramientas vamos a dar cumplimiento a dichos requisitos. En este gráfico parece un poco denso, pero es un trabajo muy fuerte que se ha hecho desde la universidad con cada uno de los elementos, principios, si ustedes se dan cuenta a partir de la rueda que ven allí, cómo a partir del diseño universal de aprendizaje con esos principios que vemos acá alrededor, damos cumplimiento a lo que indica la norma WCAG en la 2.1, estamos trabajando ya con la versión 2.2 para dar ese cumplimiento y cómo a partir de ello, como eje fundamental, la plataforma que en nuestro caso la denominamos Accessit y que su base es Moodle. A partir precisamente de estas pautas vamos a ver las herramientas que nos van a permitir dar cumplimiento a estos criterios de diseño universal de aprendizaje y para ello, exclusivamente, o acá voy a hacer énfasis en cuanto a herramientas de accesibilidad, no estoy hablando de otras de recursos o las que nos permiten precisamente verificar la calidad de ambientes virtuales de aprendizaje y de los mismos recursos educativos. Para dar el cumplimiento solamente en cuanto a la inclusión y accesibilidad, la universidad, a través precisamente de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que es donde me encuentro, desarrollamos y buscamos precisamente herramientas que nos permitieran cumplir con esa normatividad y aquí hablamos de widgets de accesibilidad que permitan precisamente aquellas necesidades especiales al tema de discapacidad visual, auditiva, cognitiva o otro tipo de necesidades que, de acuerdo al proceso de aprendizaje que cada uno de nosotros tengamos, pueda resolver ese tipo de situaciones o necesidades. Entonces, no quiero que lo enfoquemos únicamente al tema de necesidad en cuanto a discapacidad, sino, como lo dije desde un principio, a un diseño universal donde todos queremos acceder a la información. También contamos con herramientas como el tablero de comunicación aumentativa y alternativa, sobre todo para aquellos que tienen, en el caso cognitivo, cierto tipo de dificultades. Hablamos de tecnologías como ReSpeaker, que va a convertir precisamente de texto a voz y que en nuestra plataforma es muy importante, digamos, que este tipo de herramientas, porque el estudiante, acorde precisamente a su necesidad, va a poderlo ver mediante el celular, dispositivos móviles a nivel general o mediante el computador y va a poder acceder precisamente a la información. Nuestros dispositivos han sido adaptados precisamente para que puedan ser leídos y, obviamente, pues el estudiante pueda resolver cualquier tipo de lectura, si es su deseo hacerlo de esa manera. También hemos trabajado con el tema de lengua de señas colombiana, que es precisamente aquellos estudiantes que, por ejemplo, tengan también temas como sordera, puedan, digamos, que de alguna manera atender este tipo de necesidades. Hemos hecho adaptaciones, ajustes razonables precisamente a nuestra parte curricular y al diseño de nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, para un aprendizaje inclusivo, accesible y equitativo, eliminando barreras y mejorando experiencia educativa para todos. Esa es nuestra estrategia que nosotros hemos venido estableciendo y que a partir precisamente de esa premisa empezamos a desarrollar nuestro proceso. En este caso, aquí encontramos algunos de esos elementos que se establecieron dentro de la estrategia, cómo a partir de la caracterización de estudiantes empezamos a identificar cierto tipo de necesidades y a partir de ello desarrollamos e implementamos cada una de las herramientas que les vamos a mostrar más adelante. Tenemos nuestro documento que nos da las pautas de accesibilidad precisamente que a partir de lo que la universidad ha analizado, cómo los adaptamos acorde a la norma, la WCAG, cómo hacemos la descripción de documentos, de los recursos educativos, en los dispositivos académicos, en cada uno de los elementos que se vinculan dentro del ambiente virtual. Adicionalmente, la implementación de lengua de señas, herramientas que están dentro de nuestro menú de accesibilidad dentro del ambiente virtual, es decir, que nosotros aquí construimos un menú de acuerdo a esta caracterización que se ha venido identificando y que cada vez venimos mejorando. Hemos declarado el nivel de conformidad doble A, donde efectivamente hacemos una revisión cada año del proceso que nosotros, de acuerdo a la adaptación que hagamos sobre el cambio de arquitectura, vamos haciendo este tipo de adaptaciones y efectivamente dando cumplimiento a lo que dice la norma. Aún no es obligatorio, digamos que en Colombia dar cumplimiento, sin embargo, nosotros llevamos más de ocho años dentro de este proceso y hemos evolucionado. Adicionalmente, buscamos recursos educativos que sean accesibles, que efectivamente permitan precisamente, por ejemplo, ser leídos, como mencionaba hace un rato, mediante la herramienta que nos lo permite, estando dentro del mismo ambiente virtual, poder hacer este tipo de ejercicios. Validar los criterios de accesibilidad de la norma, de la WCAG, la 2.1, y realizar los ajustes de criterios de accesibilidad, precisamente de acuerdo a los aspectos que acabo de mencionar. ¿Qué resultados tenemos de esta estrategia que nosotros hemos venido manejando? Hicimos una validación de estos criterios y a partir de ello, en lo que ustedes ven acá dentro de este slide, es nuestro diseño del ambiente virtual de aprendizaje, donde cada elemento que ustedes ven allí da cumplimiento a los criterios precisamente que indica la norma. Esta arquitectura que nosotros le hemos denominado nos ha permitido que los estudiantes precisamente puedan tener un proceso de formación inclusivo y que se cumpla la función del mismo. Para hacer la revisión en cuanto a accesibilidad, nosotros trabajamos con nuestro VPAT, que es el que nos permite precisamente dar el cumplimiento de la norma y dar aquellos criterios, elemento por elemento, ya vamos a mostrarles las herramientas que utilizamos para dar cumplimiento. Aquí en el VPAT, precisamente, ustedes van a poder visualizar todos esos criterios de la norma, si se da o no cumplimiento. Por ejemplo, utilizamos heatmaps, donde a partir de la jerarquía de títulos y estructura semántica, quienes han trabajado con accesibilidad, saben que efectivamente es necesario, por ejemplo, para el caso de un lector, el tener un orden para poder realizar su lectura y obviamente, pues, tener esta estructura bien definida dentro del ambiente. No puede estar saltando cualquiera de esos elementos. Por otro lado, tenemos los puntos de referencia, los landmarks, que me permite dividir el espacio por regiones y poder hacer un análisis precisamente del ambiente virtual de aprendizaje para que pueda ser navegable, como lo indica la norma. Acá ustedes pueden ver, precisamente, que adicionalmente, dentro de este proceso, se vinculan las herramientas que nos permiten desarrollar este proceso. Cada elemento que, como lo decía hace un rato, ustedes van a poder ver que es minuciosamente analizado en dónde debería ir, por qué debería ir. Por ejemplo, acá la importancia, como lo he mencionado, que los estudiantes lo han solicitado, cómo esta herramienta, ReSpeaker, nos permite cumplir con varias de las necesidades que, en este caso, el estudiante se encuentra revisando algún tipo de contenido y lo pueda leer o lo pueda escuchar, perdón, a través de la descripción que se hace en cada uno de los espacios. Bueno, otra de las herramientas que utilizamos es el TAP-11, donde aquí ustedes pueden visualizar a nivel de desarrollo cómo es la forma en que entra a navegar. Debe estar en ese tipo de orden, en caso de que alguien vaya a trabajar con un lector de pantalla, el poder desarrollarlo, o esa, digamos, que la forma en que se espera que él haga la navegación. Por otro lado, trabajamos para el tema que exige la norma con una herramienta, el Color Contrast Checker, que precisamente me permite analizar los colores, el contraste, que es supremamente importante, precisamente aquellos que tenemos problemas de dificultad visual, el contar con esta herramienta, o aquellos que tienen problemas de daltonismo, digamos que es muy útil el poder trabajar y analizar este tipo de herramientas. Esta, por ejemplo, se analiza automáticamente y nos da, digamos, que ciertos criterios o análisis referente a si se está dando o no cumplimiento con lo establecido. Si no, nos toca volver a hacer un ajuste nuevamente referente al proceso que estamos analizando respecto a colores. Trabajamos otra herramienta, el AXDEVTools, que efectivamente dentro de esta herramienta nosotros podemos conocer o entrar a analizar automáticamente todos los criterios, aunque se genera lo que me dice la norma, no alcanza a dar todos los aspectos que quisiéramos hacer y nos toca hacer análisis manuales de los criterios. A partir de ello, precisamente entonces entramos a realizar un análisis de todo el ambiente virtual, a ver el cumplimiento precisamente de la accesibilidad y la interpretación, que es, digamos, que uno de los últimos criterios que mencionaba hace un rato. Estos son, digamos, que los aspectos que se han establecido en la revisión en cuanto a accesibilidad dentro de un ambiente virtual, todo manejado dentro del LMS y utilizando precisamente las diferentes herramientas. Acá ustedes se encuentran. Creamos un menú de accesibilidad, como lo indiqué, como estrategia y de acuerdo a la caracterización que se estableció, trabajamos el widget, el lector de pantalla, el tablero para manejar la parte cognitiva, el tema de la interpretación del lenguaje de señas y así vamos supliendo cada una de las necesidades que se requieren en el campus virtual. Ya, digamos que, por ejemplo, tomando uno de ejemplo de las herramientas que se manejan a nivel de accesibilidad, tenemos aquí el caso, por ejemplo, con ReSpeaker, donde como herramienta podemos visualizar se integró fácilmente dentro del ambiente virtual y podemos ver, digamos, que las diferentes funcionalidades que han sido muy utilizadas precisamente por los estudiantes. Acá nos damos cuenta precisamente a partir, estando dentro de la agenda del curso, cómo él va haciendo lectura y va realizando, el estudiante puede escuchar o puede, digamos, que en el caso de alguna palabra que no entienda, poder hacer la traducción. Dentro de una evaluación, también podemos ver cómo esta herramienta funciona y apoya precisamente el proceso de los estudiantes dentro de su formación. En esta otra imagen, vemos otra de las funcionalidades que esta herramienta nos permite. A los estudiantes les gusta mucho, en algunos casos, ir escuchando. Acá tengo dispositivos académicos, pero también podemos entrar a nuestras bases de datos y que se quieran hacer lectura precisamente de esos contenidos. Bueno, como decía, es una de las herramientas. Si quisiera mostrar, pues digamos que el tiempo es mucho mayor. En este caso, con esta herramienta podemos visualizar cuál es el uso. Decía que manejamos alrededor de 250 mil estudiantes. Estas son las estadísticas del mes de enero a la fecha, donde hay más de 200 mil audios reproducidos. Y podemos visualizar, por ejemplo, en el mes de febrero, cómo el pico, precisamente, tenemos más de 200 mil audios reproducidos. Y en épocas de evaluación, también vamos a ver una cosa es cuando el estudiante está estudiando y otra cuando está precisamente en los exámenes o pruebas que se desarrollan. Igualmente, tenemos más de 1.3 billones de caracteres escuchados. Como todo el ambiente virtual está desarrollado, nuestros recursos están desarrollados también en HTML5, la reproducción va a ser mucho más fácil. Dentro de esta gráfica, con esta herramienta, podemos visualizar cómo se da el cumplimiento a lo que la universidad ha establecido dentro de las pautas de accesibilidad y, por ejemplo, cómo manejamos con la herramienta de Riespeaker el alto contraste, el tema de la disposición de la información información de diferentes maneras, la máscara y regla de lectura, que precisamente podemos ver allí, la capacidad que se tiene para hacer resúmenes. Digamos que esta herramienta, a un estudiante que quisiera realizar su proceso, rápidamente hacer un resumen, puede hacer una identificación precisamente marcando cierto tipo de contenidos. También podemos realizar dictado de imagen de texto, lectura con las app de Moodle y las anotaciones de documentos que ya nos van a servir efectivamente como apoyo dentro de los exámenes. Si nos damos cuenta, buscamos siempre que las herramientas permitan lo que la universidad espera y lo que, digamos, que los estándares internacionales también nos exigen para darle cumplimiento a la accesibilidad. Aquí vemos un documento precisamente en la revisión y ajuste de formatos que tuvimos que hacer para que nuestros dispositivos académicos a nivel de, en este caso, formato Word, formato PDF, sean accesibles. Y mediante lectores, poder cumplir con lo que la universidad había establecido. Cumplimos, digamos que cada vez seguimos avanzando con el cumplimiento de la norma. Ya estamos adaptándonos a la WCAG, la 2.2. Efectivamente, promovemos una educación inclusiva. Es un compromiso social que tenemos a nivel institucional. A nivel del equipo de trabajo también lo hacemos. El día de hoy y el día de mañana precisamente estábamos en un seminario de inclusión y accesibilidad. O sea, no es solamente estar acá. Mi equipo de trabajo está allá en Colombia y estamos trabajando precisamente para poder llegar a aquellas personas que muchas veces han sido excluidas y que no han podido tener acceso. Entonces, es un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Buscamos cada vez estrategias que aseguran aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. Este es un ejemplo. Codificaciones Moodle, que cumple la norma. Y pues trabajamos con las herramientas que se integran a nivel de Moodle precisamente para que sean accesibles. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas felicidades por la plática. El tema es muy interesante. A mí me surgen dos preguntas. La primera es, de alguna manera, quienes crean los materiales, el contenido, la estructura del curso, están involucrados también en aplicar estas normas o hay un equipo atrás que entrega el contenido y ya ustedes se encargan de dar, digamos, de transformar ese contenido a la plataforma y a su vez hacer que cumpla con las normas. Porque, bueno, creo que en lo personal sería bueno que desde los profesores, quienes se encargan de crear el contenido, ya lo hagan pensando en la inclusión y no que sea algo que se agregue después. Esa es una primera. Y la segunda, yo me quedé pensando, así como hay una herramienta que transforma lo que está escrito en algo que se puede escuchar, ¿qué pasa con quienes tienen cierta dificultad auditiva, la hipoacusia? No son completamente sordos porque entonces ahí entraría la parte del lenguaje de señas, pero que a ellos sí les serviría mucho, ahora pensando en la contraparte, en esos videos, que ya son muy populares en los cursos, tener una transcripción y a veces, digo, cada vez se mejoran más las herramientas, pero a veces no es tan precisa la herramienta automática para generar los subtítulos. Pero a quienes tienen cierta dificultad auditiva, les ayuda bastante leer lo que se está generando en audio o en video, la parte hablada. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, referente a la primera pregunta, dentro de la institución, como lo decía, nosotros manejamos este seminario que nos permite desarrollar una sensibilidad, no solamente a nivel de la institución, en estudiantes, docentes, sino la parte administrativa, que es importante conocer, porque nosotros a veces suponemos, más no conocemos, estas necesidades y los ajustes razonables que se tienen que hacer precisamente para dar cumplimiento. Entonces, como primera parte de la estrategia para nosotros es la sensibilización mediante seminarios. Lo segundo, mediante capacitaciones que hacemos todos los días, todos los viernes, donde sensibilizamos precisamente referente a este tema. Adicionalmente, los docentes para el diseño, aquellos que son diseñadores de los ambientes virtuales de aprendizaje, tienen que desarrollar una serie de capacitaciones, tienen que saber que debe describirse una tabla, un contenido, que si vamos a vincular algo dentro de algún tipo de dispositivo, hay que dar cumplimiento. Pero ya afortunadamente existen herramientas que permiten realizar descripciones y que serían punto inicial para que el docente pueda hacer su proceso. Igualmente, dentro de la vicerrectoría existe un grupo de trabajo que hace una revisión del ambiente virtual de aprendizaje. Nosotros le llamamos a eso un proceso de acreditación del curso. ¿Eso qué quiere decir? Que debe cumplir con una serie de requisitos de calidad a nivel tecnopedagógico, la parte académica, la parte de configuración acorde a como lo hemos establecido para la universidad, acorde a esa arquitectura y a esos criterios de accesibilidad. Entonces, sí están las dos partes, los docentes involucrados e igualmente el equipo de trabajo que hace la revisión de cada uno de esos criterios de acuerdo a la norma. Nosotros tuvimos que hacer una rúbrica precisamente para decir que se da cumplimiento y que no. en qué debemos mínimo cumplir y qué sí podríamos dejar para, digamos, que seguir mejorando dentro de ese ambiente virtual. La segunda pregunta no recuerdo, si me la puedes por favor mencionar. Era sobre los alumnos que tienen problemas de audición y los mediados. Lucia, gracias. Bueno, efectivamente, yo aquí nombré una herramienta de tantas que, digamos, que hemos tenido que involucrar y obviamente es difícil encontrar una solución para todos, sin embargo, hemos logrado para aquellos que tienen discapacidad visual, hacer, digamos, que ajustes razonables. Nosotros también en la universidad manejamos una estrategia donde hay estudiantes que, por ejemplo, en el caso de aquellos que son sordos, nosotros tenemos unos intérpretes que acompañan dicho proceso. Igualmente, manejamos algún tipo de herramienta que nos permite precisamente al estudiante estando en una web conferencia, por ejemplo, puede darse, o estando dentro del mismo ambiente virtual para que pueda hacer la transcripción. obviamente todavía tenemos que seguir mejorando, claro que sí, pero nos ha funcionado dentro del proceso de formación. Espero haber dado respuesta. Gracias.